El día de ayer nos organizamos en las horas de la madrugada para detener los robadores de cable, de hecho ayer se capturó uno, se puso las órdenes de las autoridades. La captura de un sospechoso de robo de cable junto con 70 metros de material es uno de los frutos positivos de un grupo de vecinos que se unieron mediante un chat de WhatsApp para combatir el AMPA y que reúne a integrantes del Rosario de Pacuar y comunidades cercanas. Llegando a la mañana el grupo empezó la organización de que había un corte de cable nuevamente, todo el sector coordinó para acudir al llamado, mi esposo fue el primero en llegar y hacer una diligencia rápida para hacer la captura del sospechoso, que gracias a Dios se capturó infragante y eso sirvió para que a la hora de que ya llegó la policía no hubiera mucho trámite que hacer, estaba infragante y se hizo el acta y fue una captura rápida y fue un fruto muy importante de la unión de pueblos. La idea de este grupo nació hace unos siete meses. Esto inició por tanto robo que se estaba dando en la comunidad y en otras comunidades vecinas, entonces entre varios vecinos decidimos hacer lo que es el grupo. Somos varios integrantes, el cual siempre tratamos de que todo esté bajo control en la comunidad, entonces por medio de ahí si se ve una persona sospechosa inmediatamente se avisa al grupo para que todos estemos vigilando. Desde la apertura del grupo se comenzaron a unir vecinos de varias zonas que permiten una vigilancia más amplia. Tenemos miembros desde Toledo, tenemos miembros del lado de la Angostura, la Ceniza, para el lado del aeropuerto, en el sector Salida de La Palma, somos bastantes miembros y ahí tenemos monitoreada la zona. Este grupo se convirtió en un medio para prevenir delitos en estas comunidades de Pérez Celedón. Es muy importante porque la unión hace la fuerza, ¿verdad? Es importantísimo que todas las comunidades, no solo estas comunidades, que todas las comunidades del país se unan y sigan estos ejemplos que dan muy buenos resultados, porque ayer tuvimos, gracias a Dios, muy buen resultado. El grupo permite darle seguimiento a personas sospechosas que transitan por toda la zona. En ocasiones se ha dado situaciones de que ingresa en un sector de la comunidad, en el sector de Pavones, viene hacia acá una persona sospechosa, se le da seguimiento desde el principio hasta que pase toda la comunidad. Hay sectores donde no tenemos monitoreo, pero hemos encargado de darle seguimiento para ver qué curso coge el individuo hasta darlo fuera a la comunidad. Ha habido ocasión de que por el sector de La Palma hay otro grupo, nos informan que viene una persona sospechosa, le damos seguimiento por toda nuestra comunidad, cruza el Rosario, se dirige hasta Juan Pablo II y lo dejamos hasta afuera. La idea es prevenir cualquier hecho delictivo o colaborar con una detención, como se hizo durante las últimas horas. Aquí no solo el robo de cables, sino se meten a las casas, todo tipo de robo. Por eso fue que nació la iniciativa de lo que es el grupo. ¿Y es un apoyo de toda la comunidad? Sí, es un grupito, digamos, bastante, somos como 138 miembros que estamos anuentes a estar en comunicación. Estamos trabajando duro en el asunto del caso del ganado, robo de ganado, estase de ganado. Ya en nuestra comunidad hemos sufrido robos de animales, se han recuperado animales robados. En el estase, hace poco tuvimos un estase, no hemos podido recuperar nada del estase, pero sí le hemos dado seguimiento. Y es que en esta zona, desde hace 15 días, el robo de cable comenzó a convertirse en un dolor de cabeza para los vecinos. Ya tenemos más de dos semanas de estar sufriendo a profesores, estudiantes, todos en esta comunidad, por falta del internet. Hace unos días venimos sufriendo un asunto de robo de cable. Nosotros, se le informan las autoridades y la autoridad acude mucho tiempo después. Ejemplo, se puede llamar la fuerza pública por un robo de cable y casi vienen otro día. Y cuando acuden, acuden y no actúan. Entonces, en realidad no se puede. Entonces, nosotros lo que hicimos fue que nos organizamos en el grupo para buscar el beneficio para nuestra comunidad y parar el robo de cable. Para los integrantes de este grupo, la unión entre comunidades es muy importante y esperan que más personas se apunten a iniciativas similares. Para mí es importante que cada pueblo se una a nuestro grupo, se una, para ver si agarramos todos estos bandidos malhechores, porque nos han dejado sin cables, se han metido a las casas, nos están haciendo, prácticamente el pueblo está ahora sin internet, sin nada. Pero, adelante todos. Creo que el grupo, si cada uno se nos une, vamos a salir adelante. Con un grupo de WhatsApp, estos vecinos luchan contra la delincuencia en estas comunidades generaleñas.